Buenos días a todos. Se nos va el 2021. Good morning everybody. Daniel Spatz desde California. Daniel Spatz Interviews. Nuestras entrevistas que ya estamos acompañándonos desde abril 24 del 2020. Más de 230 ya. 330, perdón, entrevistas. Y hoy nos despedimos, si bien el 31 es mañana, desde España con un invitado muy, muy, muy exclusivo, muy especial, el señor Luis Bruguera. Papá de Sergi Bruguera, campeón de Roland Garros dos veces, finalista olímpico, además finalista de Roland Garros, con Guga Cuerten, Diego Pañaco, un abrazo, Dieguito, Pro Tennis Training, Sabrina, todos, hi everybody, y Happy New Year, feliz año. Y acá muy ansiosos de esperar al señor Luis Bruguera, Coach Arango, un abrazo, felicidades, y te felicito por todo tu trabajo tan profesional. Ahí entraste, ahí entraron, así que los voy a recibir al señor Luis Bruguera, que, bueno, es una de las tantas, tantas grandes figuras que desfilaron en nuestro canal. Daniel Spatz Interviews. Un placer, un honor. ¡Oh, Luis! ¿Cómo estás? Muy bien. Acá, acá, Luis. Yo te recibo ya para brindar para Año Nuevo. Tengo. Siempre es bueno brindar para Año Nuevo. Agua y café, ¿qué prefieres? O vino, un buen vino. Yo agua, yo agua. ¿Sabes por qué? Porque estamos en una hora que todavía para no, para tomar. Es un placer, es verte. ¿Podrías, por favor, alejarte un poquitito? O sea, que la cámara, porque está un poco cerca, ahí está. ¿Está mejor? Hermoso, hermoso placer. Atrás se ve el tanal. ¿Dónde estás, Luis? ¿Dónde me recibes? Estoy en la masía que tengo en el Monsen y desde la pandemia me he venido aquí y estoy de cine y no me muevo. ¿Cómo está la familia? ¿Cómo han estado todos? Todos bien. Mi hijo está en la Andorra con sus hijos. Todos en casa bien. O sea, que perfecto. Bueno, bueno. ¿Y cómo has vivido emocionalmente toda esta pandemia maldita? ¿Por qué no se puede hablar de algo bonito, algo lindo? Es una porquería. Esto, como digo yo, es una basura. Pero bueno, nos ha tocado. ¿Cómo lo has vivido emocionalmente? Yo tengo una gran suerte y es de que controlo muchos de mis emociones. Soy absolutamente positivo y lo he recibido como una cosa que está y que he intentado que yo cubra todas las expectativas que me pueden pedir para que no me coja nada. Entonces, he vivido enormemente. Bueno, bueno, bueno. ¿Y tú tienes, Sergi, tienes más hijos o Sergi? Bueno. Hijo único. Bueno, fue como decimos, dicen en Perú, engreído, spoiled en inglés. O sea, que viste que el hijo único siempre es el que recibe todo. Bueno, este, ten en cuenta que yo antes de Sergi tenía, era capitán de Copa Davis, tenía mi propio equipo profesional. Y claro, en aquella época yo vivía más de seis, siete meses fuera de España. Entonces, no le podía cargar a mi mujer con otro hijo. Porque de alguna forma, yo estaba afuera, se cuidaba a ella. Y entonces me pareció que con uno teníamos bastante. Y además, tuve la gran suerte que me salió bien. Qué bonito. ¿Y nietos? ¿Dos, dijiste? ¿Cuántos tienes? Dos. Dos. Niño y niña. ¿Tenistas o no? No. No, no. De momento, este, está jugando, pero no, 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 no tenemos visos de que quieran ser profesionales. Y tú eres como yo. Yo soy abuelo también. ¿Que hacemos lo que queremos con los nietos? Sí, sí, sí. Soy blando, soy blando. Bueno, ahí sí, qué importa. Bueno, tú te sorprenderás que te pregunto. Este señor me pregunta de mi familia, no me pregunta de tenis. Te voy a preguntar de tenis, pero a mí me gusta también. A ver, está el humano antes, ¿no? Que el tenista, que el profesor. Bueno, es que para mí esto es una conversación de una forma que escuchará más de uno, pero que de alguna forma lo tomo como una conversación en que hablaremos de nosotros, de tenis si queréis, de todo. Gracias, Luis. ¿Sigues en el tenis o ya no? ¿Cómo es tu vida? ¿Cómo transcurren tus días? No, mira, yo sigo trabajando igual que antes. O sea, yo me gusta el tenis, el tenis es mi pasión y entonces no hacer nada no sé hacerlo. Entonces, yo cada mañana me voy a la academia, dejé la antigua y he hecho otra en colaboración con una serie de colaboradores que pidieron si podía ayudarles y de alguna forma, como lo que me gusta, estar en una pista de tenis e intentar ayudar a ser buenos a los que pueden ser buenos, pues es lo que sigo haciendo. Bueno, dijiste los que pueden ser buenos y con tu ojo de tigre, ¿quién puede ser bueno? ¿Quién te atrae cuando llegas a la academia y ves a algún chaval, alguna niña, algún niño? ¿Qué te atrae? ¿Qué dices? Me gusta, puede jugar bien. Esta es una pregunta que me han hecho muchas veces y que de alguna forma mi contestación les sorprende, porque lo primero que hago es señalarme la nariz. Digo, este me huele a que será bueno. La segunda cosa es que los miro y no les pregunto nada, solo los miro y entonces hay jugadores que les miro la mirada y les veo el cogote y hay jugadores que les veo la fuerza interior que tienen. Y que esto es todo lo que debemos sacar. Por lo tanto, estas dos cosas son las más importantes. La tercera, la tercera es me voy a una pista y lo hago jugar 10 minutos. Y es para ver si es hábil o no hábil, si es competitivo o no competitivo. Entonces, estos tres puntos de vista son los que normalmente miro y no me equivoco mucho. Antes de continuar con esto que va a ser para mí, para mucha gente apasionante, quiero agradecer a Paul Doroshenko porque él hizo posible este contacto. Bueno, pues un saludo de mi parte, muy cariñoso porque es una persona que queremos mucho a la familia Bruguera. Está trabajando con nosotros y con Sergi. Hemos viajado, hemos pasado unos momentos increíbles y es una gran persona. Sergi muy bueno. Sí, lo entrevisté, fue muy impresionante, tuvimos un gran momento. Sergi, hablando, bueno, Sergi, ¿qué está haciendo él en este momento de su vida, tu hijo? En este momento, Sergi es capitán de Copa Davis, por tercer año consecutivo. La gente está muy contenta, los jugadores están muy contentos con él. Y de alguna forma, he tenido colaboraciones con jugadores y ahora está, de alguna forma, en tratos con un gran jugador que posiblemente trabajaría con él y le ayudaría. Sí, fantástico. Cuéntame, yo he visto las películas de Tiger Woods, he visto las de Williams, he leído el libro de Agassi, he hablado con Mary Pierce, la he entrevistado a Mary Pierce, y todos esos padres ya eran como que estaban obsesionados que sus hijos iban a ser campeones del mundo. Tú, cuando Sergi era un bebé pequeño y ya eras profesor de tenis, ¿tú también estabas así obsesionado? ¿Mi hijo va a ser leyenda, va a ser el mejor del mundo o no? En absoluto, en absoluto. Te voy a contar un par de anécdotas que dicen cómo yo entendía a mi hijo. Tenía cinco años y él no había entrado en una pista de tenis aún. Y un día, de lejos, en el frontón, en la pared, veo a mi hijo con una raqueta grande puesta aquí bajo el hombro y le estaba pegando a la pared. Entonces yo me acerqué y había un señor que estaba parado. Y entonces le he dicho, pero ¿de quién es esta raqueta? Y este señor me ha dicho que es amigo tuyo y le he pedido la raqueta. Entonces yo le dije, hombre, si quieres jugar, ya te enseño yo. Y entonces, de alguna forma, lo puse en la academia que tenía allí en Valencia, pero como uno más, como uno más. Entonces él fue campeón de todas las edades y de unos años superiores, pero yo entrenaba a los que eran mejores. Entonces el padre de un chico, que se llama Parisi, que juega muy, muy, muy bien, de pequeño, me dice, ¿pero qué haces entrenando a estos? Si el único que es un fenómeno es tu hijo. Y yo le dije, si tiene que ser un fenómeno, me lo va a tener que demostrar. Y yo entendí que tenía que estar virando, vigilando, que las cosas se hicieran bien. Pero yo nunca, nunca fui el primer espada. Hasta tal punto que yo, hasta 14 años, no le vi la primera final que jugó. Y había jugado un montón. No quería que él pensara, que porque su padre era entrenador y entrenador de éxito y estas cosas, que él tendría las ventajas. Le dije que se las tenía que ganar. Y entonces, a partir de aquí, yo, solo cuando ganó el Masters, cuando tenía 17 años y medio, es cuando lo cogió. Mira, ¿y tu esposa lo llevaba a los torneos? No, hasta los 17 años tenía un entrenador que era mi ayudante en el club y él le entrenaba cada día. Él, y yo lo supervisaba, obviamente. Pero no quería que fuera directamente, tuviera una atención distinta, porque era mi hijo. Perfecto. ¿Qué veías, qué hizo él natural, Luis, natural, que nadie le enseñó y qué cosas tuvo que trabajar? ¿Qué le costaron más? Bueno, antes te he hecho una diferenciación de jugadores entre hábiles, no hábiles, competitivos y no competitivos. Y él era un hábil competitivo. O sea, él era hábil, era hábil. Él hacía judo, era cinturón marrón. Él jugaba en el equipo de básquet. Él nadaba en el contrato del colegio y ganaba medallas. Él jugaba fútbol en el equipo. O sea, era una persona hábil en el deporte. Y entonces, a él le gustaba más el tenis que nada. Y entonces, lo único que le daba yo es la facilidad y las posibilidades de que él, si él quería jugar una hora, una hora. Si jugaba tres, tres. Si jugaba cuatro, cuatro. Yo nunca le decía que no. Y siempre le facilitaba y lo observaba por si hacía alguna cosa mala. O sea, lo único que hice es intentar las cuatro o cinco claves que para mí son importantes en la técnica, que esta las hiciera bien. Bueno, ahora, bueno, ya dijiste algo, ahora nos vas a tener que compartir. ¿Cuáles son esas claves? Para regalarnos para toda la gente el tenis para estas fiestas de un maestro. Bueno, para mí, para mí, cosas importantes, evidentemente, en la fase de iniciación es una cosa, en la pre-competición es otra, en la competición es otra y la alta competición es otra. Pero, de alguna forma, creo que en todos los casos hay una parte fundamental que es el impacto. ¿Perdón? ¿El impacto? El impacto. El impacto. O sea, ¿cómo le pegas, cómo le golpeas, dónde le golpeas y cuándo le golpeas? Perdón, ¿eso se enseña o puede ser natural? Hombre, si es natural, mucho mejor. Yo lo que hago siempre es, nunca me gusta obligar o mostrar qué tienen que hacer. Yo lo que les digo, lo que yo quiero que hagan. Entonces, está en ellos buscar cómo hacerlo. Entonces, las palabras se las lleva bastante del viento. Los sentimientos, lo que siente el jugador cuando impacta, cuando hace una cosa bien, cuando ha buscado la manera de hacerlo como tú le pides, esto no se olvide. Entonces, para mí me gusta más explicarles lo que yo quiero que hagan o lo que tendrían que hacer y luego ver si lo están haciendo. Segundo impacto. Segunda cosa para mí fundamental es el ritmo. El ritmo del swing, si es brusco, si es demasiado fuerte, si es no acelerando, si... Todas estas cosas van en contra. Entonces, lo único que pido, lo único que pido es no fuerza, sino máxima aceleración. Entonces, si la raqueta va más rápido que el brazo, va más rápido que nada. Entonces, lo único que hay que hacer es que la raqueta vaya lo más rápido posible sin que se pierda la tercera cosa fundamental, que es la línea. ¿Qué es? He dicho impacto, ritmo y línea. La línea es... Tú cuando pegas un golpe, tú tienes que pensar dónde la quieres tirar. Y tienes que sentir dónde la quieres tirar. Entonces, si tú miras y tú impactas la bola con la raqueta y sabes que tiene que ir allí, entre el punto del impacto y allí hay una línea, que si el swing es distinto, la bola no irá allí. Si tú le pegas y pegas brusco, te llevas la raqueta de la línea. Si tú buscas aceleración, sí que puedes encontrar que la línea sigue la raqueta, el golpe y va a donde tú quieres ir. Entonces, estos cuatro puntos son fundamentales. El impacto, el ritmo, la máxima aceleración y el tener siempre en la cabeza la línea que tiene que tener toda la bola. Esto, por ejemplo, a mí me han preguntado y a veces es importante, es en los pequeños. Porque cuando empiezas es cuando tienes que tener unas sensaciones importantes. Entonces, impacto. Mucha gente empieza a enseñar jugando al tenis. El niño no tiene la lectura del ojo, la bola, en movimiento, en tres dimensiones. Si tú le enseñas a que solo una dirección, que la bola caiga, él ve la bola y le es mucho más fácil pegarle y nota el impacto. Después, es que tú ya puedes buscar las dos dimensiones, tirársela hacia él. Porque su cabeza tiene que ver cómo va a gestionar el que le venga una pelota y ella encuentre la pelota en impacto. Entonces, este, el tercer punto, siguiendo esto, es, ponle un punto cercano al que tiene que tirar. Entonces, él busca que el impacto y la línea que está entre el impacto y donde le pides que tire la bola, se forma una línea que tú buscas que él lo haga. Entonces, este, de alguna forma, esto yo creo que es cuando tiene que empezarse. Y luego, las otras cosas sirven para todo. Para pre-competición, alta competición, todo. Si tú ves en qué todos son iguales, no en el swing, es en el impacto, la máxima aceleración, la línea y el ritmo que juega. Entonces, de Ecuador, un gran profesional, Andrés Arango, querido Luis, te pregunta, ¿quieres que le expliques? Es un joven coach muy talentoso, que jugó muy bien en la época del Potro. Él quiere que le expliques más del ritmo, que nos expliques más qué es el ritmo, para los que no entienden tanto. Para mí, cuando tú preparas el golpe, tiene que ser con un ritmo determinado, porque tú puedes preparar muy rápido y entonces esto no es bueno. y entre la preparación y el golpeo y cómo te tiene que ayudar el cuerpo para generar una fuerza que, de alguna forma, te ayude a continuar la línea, tiene que tener un ritmo. Si este ritmo es precipitado o no le das tiempo al golpe para que haga la línea que tú quieres, todas estas cosas necesitan un ritmo. Y esto es lo que, de alguna forma, tendrías que el coach tendría que mirar. Además, se ve fácil. Si un jugador, este, acordaros, la línea, si él le pega máxima aceleración y busca, o sea, una, dos, si tú esto ves que ha cortado el movimiento, ya verás que la línea no se sigue. Si ha ido muy rápido, es imposible, o sea, que guante la línea. Entonces, ¿por qué los buenos parece que el tenis sea fácil y los malos difícil? Porque no tienen ritmo. Uno lo ve, uno lo ve y dice, coño, qué fácil lo hacen estos tíos. Y el otro dice, esto es complicado. Pero, ¿eso dice que se puede enseñar o es natural? No, yo creo que todo se puede enseñar. Lo que pasa es que vamos a cosas que he dicho antes. Por ejemplo, el hábil lo aprenderá más rápido. Claro. El no hábil tardará más. Entonces, el no hábil, el no hábil, este, que de alguna forma llega arriba, que hay, te podría dar algún nombre que tengo en la cabeza siempre, y que para mí es de admirar, este, un compañero mío de cuando empezaba, este, que llegó a ser, este, número 7 en el mundo, para mí, lo digo para no decir la edad, y más o menos orientar. Este es de mi misma edad, este, que llegó a 7 en el mundo, se me ha llamado Roland Garros. Total, este no era hábil, pero era lo más competitivo que he visto nunca. Lo más trabajador que he visto nunca. Era igual si le salía o no sería la primera. Si necesitaba mil veces, hacía mil veces. Por lo tanto, todas las cosas, si el entrenador, el coach, lo entiende y sabe cómo explicárselo y qué es lo que le está pidiendo, el jugador lo ha ido haciendo. Perfecto, perfecto. Luis, competir. Usted dijo que sepa competir. Los niños, eso se puede aprender, yo he hecho esta pregunta a jugadores, pero me gusta, usted es un maestro, su hijo fue campeón, ¿se puede enseñar a competir a un niño o a una niña? ¿O realmente nosotros eso es una cosa que se trae desde la cuna? Bueno, este, Dios nos da unas habilidades, unas cosas que uno hace que unos sean mejores que otros. Entonces, este, querer que todos sean campeones es muy difícil. Pero, lo que sí seguro que se puede hacer es un buen jugador de tenis. Y me refiero a un gran jugador de tenis. Porque dependerá del esfuerzo que hagas, del trabajo que hagas, y hay dos cosas que son fundamentales que para mí los entrenadores no le dan mucha importancia. Ahí se cortó, Luis. Se escucha otro... Me escucho yo mismo, mi voz. Perdón. No hay problema, gracias. Ah, sí. Te decía que hay cosas que de alguna forma a los co-ets no le dan mucha importancia. Este, es cómo relacionarse con el jugador. La segunda cosa es que se preocupan demasiado de la técnica. O sea, es cómo todo el día están hablando de la técnica. No, 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 esto sí, esto. Yo he prohibido, en todas mis academias, una palabra. No. Esta está prohibida. Tú, dile, busca la solución que quieres que haga, para encontrar solución a su problema. Pero no le digas que lo hace mal. No le digas que lo está haciendo mal. No le digas por qué lo está haciendo mal. O sea, busca la solución que él tendría que hacer para que esto fuera bien. Yo, a lo largo de mi carrera, lo que he hecho es crear una metodología a base de una serie de ejercicios que con estos ejercicios logro soluciones que a veces se me plantean. Ejercicios con la mano, ejercicios con los cubos, este, el bolear con el jugador. Pero esto es una cosa que hablaba con Pepe Iguérez un día. Dice, oye, ¿por qué a nosotros no nos importa este que nos copien? Y entonces Pepe Iguérez dice, porque no es suficiente hacer lo mismo. Es cómo lo haces. ¿Qué es lo que dices? ¿Y cómo te relaciones con el jugador? Entonces, este, hay una parte, yo considero que hay cuatro, no sé si me estoy explicando demasiado, esto es todo. Esto es fantástico. Es lo más importante, yo estoy feliz y muy agradecido, Luis. Muchas gracias. Entonces, este, yo, para mí, hay cuatro cosas que son fundamentales. O sea, es la técnica, la técnica, el físico y la cabeza. Entonces, este, si técnicamente no eres bueno, dedícate al pipón. Si tácticamente no sabes cómo resolver las situaciones que se presentan y no las puedes aprender, también es complicado. Si físicamente no eres un portento como todo el mundo ahora, tampoco puedes ser bueno. Entonces, pero si tienes las tres, como no funciona la cabeza, va mal. Pero, y yo no soy de los que creo. que este, o la cabeza, la cabeza de un psicólogo o este tiene mala cabeza y se acabó. No, 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 no. O sea, hay muchas maneras de incidir en que un jugador consiga dominarse. Y la parte más importante es que él tenga tanta fe en su coach que el jugador juegue con la confianza del coach. Si tú ves una final que era de Hamburgo Juan Aguilera con Becker, no, con Sundron, le preguntan a Juan, oye, ¿cómo has ganado a Becker a esta gente y tú que no habías ganado nada? Dice, yo no, lo creía. Dice, ¿y entonces con qué jugabas tú? Dice, aquel señor de allí, que era yo, estaba seguro que iba a ganar. Y lo miraba y yo me lo creía. Y lo miraba y yo me lo creía. O sea, esto es más importante a veces que explicarse qué táctica o qué es lo que está tan mal en un partido. En un partido no se pueden hacer tan atentos. En cambio, lo que sí puedes es estabilizar al jugador. ¿Por qué? Porque tú fíjate que en los partidos ¿qué se juega? Se juegan de emociones. Unos tienen miedo de ganar, otros tienen miedo a perder, otros la angustia, otros se aceleran. Perdón, Luis, perdón. Le quiero preguntar a usted que su hijo fue campeón. Una vez escuché los campeones no tienen miedo de ganar porque te ganan. Sí tienen miedo de perder. Y lo escuché a Nadal decir que él entra a la cancha con miedo a perder. Guillermo Pérez Roldán, ¿se acuerda? Usted jugó, enfrentó a Guillermo. Me dijo, Daniel, los campeones no tienen miedo a ganar. Yo tuve miedo a ganarle a Lendel la final de Roma, dice. Por eso no pude ser campeón. Háblenos de eso que es apasionante. Bueno, este, te he hablado de las emociones. Entonces, el control de las emociones, el miedo a ganar, el miedo a perder, este, todas estas cosas que pasan por la cabeza en un partido, que pasan. Este, entonces, este, la forma es cómo controlamos esto. Por ejemplo, este, Conors decía, nos decía un día cenando, yo no pierdo porque odio tanto perder que no puedo perder. Entonces, cada uno se busca sus, sus, sus cosas. Yo, para intentar ayudar, este, a mis jugadores, busco siempre en qué forma los puedo ayudar. Una, la primera es que se me crean a mí. Y eso es lo que tiene que buscar cualquier cosa, que se lo crean a él. No, que él le diga una cosa, aunque le diga la verdad más santa del mundo. No, no, que se crean lo que él dice. Porque nadie sabe tanto que diciendo la verdad, el otro lo haga. Por lo tanto, lo que hay que buscar es que el otro se crea, que tú le estás diciendo lo que tienes que hacer, y lo va a hacer y lo puede hacer. Entonces, este, la segunda es buscar, para mí una cosa que a veces se sorprende a la gente, para mí me va bien, este, y es, no pienses. No pienses. Si piensas, tienes tantas dudas que acabas buscando una solución en el erróneo. Cuando todo este, desde mi punto de vista, uno tiene que ser automático. Los buenos son intuitivos. Entonces, no piensan esto. Ellos han visto una situación, este, han practicado una situación y de alguna forma, como tienen las, las líneas en la cabeza, saben lo que tienen que hacer, cómo les va a venir la pelota y van a vivir el partido. Entonces, de alguna forma, hay que intentar evitar que las emociones sean lo más fuertes, lo más fuertes, este, que hagan daño al jugador. Hay una cosa que tú dices, este, miedo a ganar, miedo a perder. De acuerdo, pero esto va ligado a las expectativas. Uno tiene miedo a perder porque él, si pierde, piensa que la gente que dirá ha fallado, es demasiado bueno. Entonces, si tú no le haces crear unas expectativas acorde con él, va a estar satisfecho con que él ha jugado lo mejor que ha podido, que ha competido lo mejor que ha podido, entonces, este, chico, tenemos que ser mejores y que conste que esto no quiere decir que yo me guste solo participar. Yo odio participar. Yo solo juego para ganar. Lo único que, de alguna forma, he tenido que aprender a que puedo perder. Entonces, a la larga, este siempre es, ¿cuántas veces, digo, cuántas veces te caes? 70. Pues, nos vamos a levantar 71. Entonces, este, de alguna forma, estás centrándolo todo en qué puedo hacer para ser bueno y no lo centras en el resultado. ¿Gano o pierdo? Fantástico. ¿Qué puedo hacer para ser bueno? Creer, intuición, no pensar. Yo tomo notas y después la veo y la escucho y aprendo. Esto para mí, imagínense, Luis, son cursos, son regalos que me doy y la gente lo aprovecha y estoy muy contento. No contento, feliz. Gustavo Cuerten, en esa tercera final de Roland Garros que jugaron, ¿los sorprendió? Mira, aquí te voy a decir dos cosas que pasaron. La primera es que en aquellos momentos ya, nosotros habíamos jugado ya dos o tres veces de entrenamiento con Cuerten y Gustavo estaba jugando impresionante. Entonces, este, Sergi era su tercera final y este, de alguna forma, este, él creía aún que él era mejor y quiso no perder. Y entonces, este, Cuerten era cuestión de tiempo porque tenía tanta paciencia como él, tanta solidez como él, pero acababa ganando el punto. Entonces, él pensó que esto estos nervios de jugar a la final primero le afectarían y no le afectó porque Gustavo es un campeón, este, iba lanzado y todo este, yo no conseguí, este, que él se atreviera a hacer mucho más. Cosa que sí me pasó en la final con Curiet. en la final con Curiet, si tú miras el resultado, este, el cuarto set, sí, lo gana Curiet, lo gana el curiet muy bien jugando, increíble y 2-0, 2-0. Entonces, yo le dije, César, tienes que pegarle más, tienes que pegarle más y estaban jugando un tenis brutal, pero yo le dije, tienes que pegar más, este, estaba al límite y entonces este pierde el punto. Dije, César, pega más y pierde el punto. Dije, César, no, le tienes que pegar mucho más, 5-3 dedos. O sea, él se creyó que podía llegar más lejos del tenis que estaba practicando. Esto, esto es lo que le faltó a él con Gustavo. es no querer que el otro perdiera, sino ir a ganar. Gustavo, la prueba es que ganaron 3 seguidos, era un fenómeno y, de alguna forma, no se ganó bien. Bueno, pero fantástico lo que acá, Luis, eso no está en ningún libro, esto no está en los libros. Sí hay técnica biomecánica y que hay que concentrarse, pero estas cosas son, ¿cuánto tiempo, me fascina esta pregunta, estoy feliz, y estoy saltando la silla, ¿cuánto, para estructurar un partido, hay que preocuparse del rival y cuánto imponer el propio juego sin importar cómo juega el rival? Uf, esta pregunta es muy buena y no sé si sabré explicártela en poco tiempo cómo la afronto. de entrada yo creo que lo mejor en esta vida es tener un juego definido e intentar seguirlo. Pero esto no siempre pasa, no siempre pasa. Este, lo que tienes que ver es cómo afecta tu juego al del contrario. y según esto está pasando tienes que hacer alguna variación. Si lo tuyo no sirve porque no ves manera, hay que cambiar, hay que cambiar. este, 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 el primer año que jugó muy bien ya, este primer año. Este, en cuartos en Hamburgo iba ganando que no quería nadie, este, a Conor, este, 5-3 en el tercero. Conor hizo un espectáculo de los suyos y de alguna forma le ganó 7-5. Entonces este, yo no le dije nada porque no le digo nunca nada después de los partidos pero en Roma juega otra vez con Conor. Y entonces yo le dije ¿Quiere ganarle? ¿Quiere ganarle bien? Vamos a jugar a su derecha y flojo para que no se apoye para nada. No era un juego de Sergi. 6-1, 6-1. ¿Y cómo, cómo es jugarle flojo a ese nivel a un jugador? O sea, cada vez el tenis es distinto. Ahora, este, eh, comparar el tenis de entonces al de ahora no existe, o sea, no es lo mismo. O sea, ahora la gente la rompe, la gente saca como camiones, la gente este, eh, busca el pim pam pum, pero de alguna forma, o sea, eh, a veces, tú fíjate, sobre todo las mujeres, eh, que la defensa es lenta alta. Para evitar que la jugadora se apoye con tu bola. Si hay un jugador que es más rápido que tú y la bola es más rápida la tuya, este, como más ritmo le des tú, más rápido te viene y no vas a ganar. Entonces, lo que tienes que buscar es o no abrir ángulos de la pista para que no los tenga el otro, o sea, o buscar que no se pueda apoyar en tu bola, o sea, cosas que de alguna forma hagan que el ritmo del partido te vaya mejor a ti que al otro. Perfecto. Y, y bueno, pero cuéntanos eh, la estructura del jugador. Eh, ¿hay que estructurarlo con patrones de juego, Luis, o el jugador? Tú hablaste de intuición. Sí. Yo, 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 a mí me gusta más usar esta palabra. Es obvio, evidente, que este, no lo puedes dejar todo a la intuición. O sea, pero este, cuando tú practicas con él, le dices, ¿por qué has jugado paralelo a este? Si no era esta, porque el que tiene el ángulo es el otro. ¿Por qué repites? ¿Por qué no repites? ¿Por qué no haces esto? ¿Perdad? Él se tiene que ir dando cuenta de que sus jugadas tienen un efecto rebote y es que el otro no tenga mejor jugada que la tuya. Entonces, de alguna forma, esto hay que intentar que él lo vaya descubriendo a medida que lo va a intentar. Porque si tú lo encorsetas mucho, no le dejas el que pueda crear sus propias jugadas, su propio juego y que pueda avanzar él mismo siendo mejor. Si tú le dices, esta jugada tiene que ser esto, lo limitas y ninguna bola viene igual. Con lo cual, él está pensando en una cosa que le has dicho tú, aquella no es exactamente y no puede decirle, no, 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 esta no es aquella que practicamos. Él tiene que tener la intuición para saber qué tiene que hacer. Entonces, esta creatividad, esta intuición, este saber estar en la pista es lo que, digamos, es, a mí no me gusta decir táctica porque la táctica es esto definida. Hacer esto, esto, y ya, ya. A mí me gusta más la estrategia porque la estrategia es lo que tú puedes hacer. no todo lo que tú quieres hacer porque no siempre puedes hacer lo que quieres hacer. En cambio, si tú buscas la estrategia es tú mismo buscas, a ver qué tendré que hacer porque esto me está matando. Entonces, el jugador busca con las armas que tiene qué puede hacer y tú no puedes preparar todos los juegos que se van a enfrentar cada día con tu jugador. Apasionante. las generaciones van cambiando desde el saque y volea de los australianos, pasamos al juego de fondo, después aparecieron los golpeadores. ¿A dónde va el tenis, Luis? Porque ahora es tanta potencia, tanta velocidad, volverá el saque y volea, la variedad existe o ya está muerta. ¿cómo ves esto de lo que viene también? Lo que hay y lo que viene. Bueno, fíjate que cada vez la parte física interviene más. Ahora, cada vez se busca que el jugador sea lo más alto, lo más fuerte. Este ya es un condicionante. La segunda cosa es hay que buscar cómo ganar el punto lo más rápido posible. Antes decías saque y red. Sack y red lo hace alguna vez, gente, pero no se hace mucho. ¿Por qué? Porque los golpes del otro son tan fuertes que es muy difícil si no ha sacado muy bien y rematar o cerrar las jugadas sí que estoy de acuerdo que se hará cada vez más. Pero el sacar y subir o aprochar y subir no porque te saca la red de las manos. Hay que no llegas nunca a la red. Cada día el tío de fondo de los jugadores es brutal. Entonces, hay que buscar la manera. Ahora la gente, yo creo que habrá un momento, es que estos grandes sacadores sacarán el primero y el segundo iguales. Entonces, esto, o arreglar un poco esto o acabar siendo como me podría toda la vida un partido de París Indor que Ivánicevic no sé si hizo 23 Eises prácticamente seguidos y la gente al final lo subió. Porque él había venido a jugar tenis a ver jugar tenis y aquello no era. Lo otro iba como un péndulo boom, 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 pero no tocaba ni una. Entonces, de alguna forma, cada vez el nivel es más alto, cada vez la gente es más sólida. Fíjate con lo fuerte que pegan. ¿Pero a ti te divierte ver tenis? Sí, 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 son los muy buenos. Porque, por ejemplo, tú fíjate, Djokovic o Medvedev, a veces los rallies son de 21 o 23 golpes, este Narral o el mismo Sverev, que aprenden a tener un ritmo de juego que podrían jugar mucho más fuerte, pero mucho más fuerte no lo controlarían, con lo cual buscan que él, tal como pone la pelota, el otro no le puede hacer muchas cosas. Y entonces, este, la táctica interviene porque, este, dominan tanto el juego que, de alguna forma, este, pueden, a una velocidad estratosférica, hacer hasta 21 puntos de, 21 puntos de rally. Exactamente, la solidez siempre presente. Nos preguntaba Andrés, que es un ávido seguidor y fanático tuyo, Andrés Arango de Ecuador, que te hizo otra pregunta, me hizo otra, que es, que des, por favor, ejemplos de estrategias, a él le apasiona eso y, y hablaste de que era más importante para ti que las tácticas. A ver, vamos a suponer que estás hablando con jóvenes de 16, 18 años para orientarlos, para enseñarles. Jóvenes, hagan esto, estas serían las estrategias, ¿cuáles serían algunas, Luis? La, 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 la estrategia, sí, acuérdate que he dicho, una cosa es la táctica, que esta la puede hacer en una pizarra y dices esto, hay que hacer, es mejor jugar cruzado que paralelo, porque tú estás más expuesto, hay una serie de cosas, de alguna forma, no abras tanto porque a lo mejor le va mejor al otro que tenga gran grupo, estas cosas, sí, hay que aprenderlas, hay que enseñarlas y el jugador las tiene que dominar, pero, este, digo estrategia porque es, ¿recuerda que te he dicho? Lo que tú puedes hacer, no la táctica que deberían hacer, no. Entonces, para mí, has dicho una palabra la que has enfatizado, solidez. Si no eres sólido, ¿qué táctica puedes hacer? Ninguna, ninguna, porque de alguna forma no la devuelves. O los puntos, el que se crea, este, que el pim, pam, pum, puede ganar partidos, está equivocado. Pero perdóname, ahí tengo un alto, Luis, nos venden a través de las estadísticas y está confundiendo a muchos entrenadores jóvenes especialmente que los puntos duran cuatro bolas en el Tour, setenta y pico por ciento. Y entonces, ahora, escucho entrenadores y veo que entrenan aquel chico de los doce años a pegarle como un loco para ganar antes de la cuarta pelota. Sí, sí, sí. Y, desde mi punto de vista, es un error. Es un error porque, de alguna forma, este, de entrada. La cabeza, hemos dicho que es fundamental. Si tú no puedes jugar veintiún puntos, alguna vez, los puntos no son iguales. A veces, hay puntos que son fundamentales. Si ganan estos, ganan el set. Si ganan estos, ganan el partido. no es lo mismo tener cuatro, tres, cero, treinta y jugar de esta manera o ir tres, cuatro o a cuatro iguales. Tú jugarás un bambú que a lo mejor se te va a hacer en cuatro puntos que no debías haber hecho. porque tú, según me has dicho, o sea, no lo ha enseñado. No, no, en cuatro puntos tienes que haber terminado. Y si no era terminar, no era de terminar este punto. Es que había que pasar otra y había que pasar otra. Que tú me digas que, si puedes, en cuatro puntos y los tiras, te cuento. Pero, de alguna forma, estos tíos que les gustan las estadísticas, el partido está vivo. El partido es importante que todos los puntos no son iguales. Y que todos los puntos no se pueden jugar igual. Entonces, lo que es seguro es que el bambú no funciona. Entonces, tú ves, me pedías ahora que juega el bambú y puede pegar fuertísimo. Mucho más de lo que juega. Y es ver el igual. Y yo creo muchas veces que hace se pone la táctica maquinita y las devuelve todas. Y lo ves que se acaba de jugar. Él las va a devolver todas y va a estar ahí todo partido. Y gáname. Estaba hablando del número uno del mundo. Esto, que me digan esto, es un error. Porque además, tú fíjate, es una corriente que enseña a todos igual. Y no hay nadie igual. Hemos dicho que las emociones son fundamentales. el test pim pam pum tienes que atreverte a tirar pim pam pum. Porque si no las mandan afuera directa y te da una desconfianza brutal. ¿Y luego qué haces? Sigues pim pam pum que te meten 6-1 o a lo mejor cambias y entonces vuelves a intentar ganar. Pero ya has perdido los dos puntos importantes. desde mi punto de vista enseñar a que tengan más velocidad de raqueta más aceleración más control esto sí luego que jueguen como quieran pero una táctica preconcebida es un error es un error porque a mí lo que quiero que me demuestren es que estos puntos que entrenó cuatro puntos las estadísticas no es lo mismo el 1-0 el 1-1 el 2-2 el 3-3 el 4-3 el 5 iguales el 6 igual no es nudo no es lo mismo este tú ganas el set y el otro empieza el segundo y ya no tiene nervios o sea cada punto es distinto fíjate el primero el primero sí que a veces la gente hace pim pam pum ¿por qué? porque el otro aún no está caliente y si le metes el break porque no lo dejas jugar pues ha metido 0-1 y break en cambio si lo pides es igual el otro ya ha ganado un punto ahora ha ganado el tuyo y está uno igual o sea cada punto es fundamental saber qué debes y qué puedes Luis Eduardo Infantino un gran coach argentino me decía un gran amigo lo entrevisté tres veces hicimos tres charlas Eduardo decía que hay éxitos frutos de la casualidad que se presentan cuando no lo esperabas y otros de la casualidad de que fueron causalidad que fueron buscados y otros casualidad el primer éxito de Sergi en Roland Garros fue casualidad se presentó sin esperar o fue buscado no te sorprendió mira hay dos cosas que sobre esa pregunta que me haces el primer torneo que jugó Sergi en Roland Garros le tocó Estefan Edberg en primera ronda era el número uno del mundo el número uno del mundo y Sergi creo que entonces estaba el 60 porque había ganado ya dos o tres torneos este el Cairo este semifinal de Roma ¿tú crees que había alguien en todo el estadio que creía que Sergi ganaría? no y le hizo 6-4 6-2 6-1 wow yo no me planteo yo intento decir qué objetivos hay importantes para nosotros obviamente era Roland Garros Roland Garros era lo más importante que teníamos nosotros cada año entonces casualidad casualidad no casualidad no porque la buscábamos la buscábamos nos preparábamos para jugar poder jugar 5 horas como la final de 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 Roland Garros nos preparábamos para ser sólidos 5 horas jugando con Curiel o sea hay veces que casualidad para mí es a veces te sorprende una cosa y dices hostia ¿qué ha pasado aquí? este tío le ha salido el partido de su vida pero una casualidad se da una vez milagros pocos y en Lourdes perfecto Nadal tuviste o has tenido la posibilidad de conocerlo de conversar con él y se dice que es más fácil cuando no más fácil que que tu hijo tu sobrino en este caso Tony o a ti te pasó con tu hijo al tenerlo todos los días y tienes otra confianza hay cosas que te benefician más que si fuera un alumno X ¿qué piensas de eso? ¿hasta qué punto es verdad? porque tú a tu hijo lo tenías en realidad las horas que querías y el momento que querías y Tony hizo él dijo yo fui muy duro con Rafa no sé si otro alumno me hubiese aguantado ¿cómo? háblanos de eso que muchos papás son entrenadores y te están escuchando bueno ahora voy a decirte dos cosas o sea Tony conocía a a Rafa mucho Tony era Manu Militari estoy así y así y así y evidentemente le fue bien le podía haber salido mal porque era muy le podía haber salido mal le salió bien perfecto pero él entre la psicología cómo era él cómo era Rafa que era un fenómeno porque yo no he visto a nadie que juegue mejor los puntos difíciles este punto difícil lo juega perfecto o sea y esto era es natural no se enseña entonces este ah perdón 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 dijiste algo un statement como se dice en inglés los puntos difíciles son el jugador lo tiene de la cuna lo hace natural ve el tío que juega este el passing shot o el punto más importante del partido y lo juega mejor que ninguno este es hábil y le sale solo a mi hijo el passing shot siempre le salía solo yo lo tenía que decir habíamos practicado mucho y muchas cosas porque yo practicaba muchas veces yo en la volea y en el fondo y le dejaba exactamente un palo entre mi raqueta y la línea y tenía que pasarme claro tú pero el coraje no el coraje lo tiene el jugador la decisión exacto atreverse a hacer eso hombre y hacerlo cada vez esto le sale a él o sea yo creo que hay coach buenos muy buenos malos pero milagros no hacemos nunca o sea de uno malo hacer un campeón no existe y el que te diga te miente o tienes un caballo que corra o tú no ganas ni al pone por más que seas tú disertante de la ITF exacto si la mayor parte de la gente que este yo digo que es coa este libro te lo tienen ni idea ni idea ni idea yo les llamo yo les llamo teórico del tenis pero es que aparte de una cosa que lo hemos tocado el jugador te tiene que creer y tú le dices una cosa de un libro y te huele y tú le dices una cosa que te ha pasado a ti y que ha habido unos ejemplos que le puedes decir el tío dice este este lo ha pasado este sí que me lo creo o sea todas estas cosas o sea lo que hacíamos la pregunta esta que me has hecho para mí hay cosas que tienen que favorecer esta creatividad del jugador y que sí que tienes que ir explicándole por ejemplo en un partido nunca después de verlo perdido este partido vamos a repasarlo porque hay cosas que sí que tenemos que repasar prácticamente lo he jugado mal y estratégicamente también estar equivocado aquí 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 busquemos que esto sea una cosa natural y que tú lo puedas hacer entonces esto es mucho más fácil que yo explicarle a a este querido coach de que creo yo porque este lo importante es que lo crea él y que lo descubra él y que lo descubra con su jugador y que su jugador y él vivan una experiencia en que de los dos hay uno o sea solo los dos no sirve ellos tienen que hacer un equipo en que se conozcan y que lo tú lo que tú pides él te lo puede hacer no le puedes pedir una cosa que no podrá darte y él tiene que creerte que si le pides esto él te lo puede dar y en todo esto se creerá que lo que te decía de la final de Sergio el último ser él me miró y dijo si mi padre estoy jugando un huevo este me pide que le pegue sin mirar será que él piensa porque piensa igual que yo quiero ganar Roland Garros y él también si él me pide que yo le pegue más fuerte pues será que puede ser pero se lo tiene que creer el coach y se lo tiene que creer el jugador y lo tiene perdón Luis y lo tiene que haber entrenado ¿verdad? claro y entonces y estas cosas que te ha dicho es decir él los dos tienen que haber descubierto este qué tácticas qué estrategias les va bien o cuántas cuántas no les han ido bien entonces ellos tienen que formar estas estrategias este que en un momento determinado sí que entonces este el coach le puede decir hey acuérdate de aquello o acuérdate de lo otro porque lo han aprendido Luis unas preguntas más es apasionante ya se nos fue una hora salud salud eh vamos a tomar porque dicen que hay que tomar Luis ¿existe algún jugador sin debilidades? no lo que pasa es que hay jugadores que sus debilidades se las defienden muy bien para mí el jugador ahora mejor era Djokovic ¿para ti es el mejor de la historia? ¿es el mejor de la historia? no ya te digo era el mejor de la época esta que estábamos últimamente últimamente en los últimos dos o tres años este porque si Federer te ha ganado 20 y Nadal te ha ganado 20 es que estos son los mejores de la historia yo digo siempre Nadal sí, sí han ganado tres de aquí pero tú sabes lo que es ganar tantos roangarros seguidos sin haberse encontrado mal sin haber jugado un día mal y haberse salvado oye esto es sobrehumano dos promesos no quiero decir Nadal y Federer en hierba hacia lo que quisiera o en rápida desde mi punto de vista los tres son tres pero menos y Jokovic hubiera podido ya tal como me has preguntado tú si tienen debilidades la Jokovic ha estado aquí porque él no ha sabido ser el mejor de la historia este año lo podía haber sido perdió los Juegos Olímpicos que se ya se lo daba por hecho perdió el Open USA y perdió el Masters si era el mejor habían hecho una fiesta monstruo para celebrar que era el mejor de la historia espérate 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 que se te ha comido la parte de la cabeza las emociones te han podido las emociones entonces si él no hubiera tenido debilidades no hubiera pensado hubiera Jokov hubiera accionado y hubiera ganado pero puede puede todavía pero no tiene más debilidad ¿por qué? porque Sverev se lo cree más Medvedev se lo cree más y los demás también se lo creen más o sea no es lo mismo cuando Sergi jugábamos un partido de tierra si a veces el otro día nos lo tiraba y lo mismo le pasa a Nadal y lo mismo le pasa a Joggi te tiran el partido ah cuando piensan que tú ya no eres tan fuerte entonces el partido es hasta el final y entonces te cuesta mucho más cuando el otro delante lo ves dice ven ven que yo también estoy aquí al tanto el partido no sería igual y esto es lo que le pasará a Jokovic por eso te he dicho ya veremos porque ahora hay tres fenómenos que también se lo creen y varios jóvenes atrás Siner Ruble no Sisi así golpeando la puerta pero ya no te he dicho estos para no ampliar esto pero que también estos tres a un partido también te puede echar a la calle bueno le puede afectar a Dimitrov le afectó y me lo dijo su coach actual Dante Bottini que le dijeran el baby Roger toda la vida a él detesta a Dimitrov que le decían que jugaba igual que Fed a Carlos Alcaraz que digan el nuevo Rafa el futuro Rafa ¿cómo ves eso? ¿hasta cuánto? porque es inevitable cuando aparece un jugador es el nuevo Messi el nuevo Iniesta ¿cómo puede abstraerse de todo eso un jugador? yo creo que es peor el baby Fed que el nuevo Nadal porque no se parecen en nada de juego no se parecen en nada qué bueno lo que dices es que esto cuando tú quieres ser igual que otro luego te quiero contestar una pregunta que no me gustaría irme sin haberte la contestado y ahora hablar de los padres esa era para el final esa era la última entonces desde mi punto de vista desde mi punto de vista el Alcaraz ya se lo han dicho pero es más duro de lo que la gente se cree yo creo que hay que ver cuando realmente gane algo y entonces lo que hablábamos también en principio de las expectativas las suyas son superiores a la realidad o al control que tenga sobre ellas pero les digo yo que vais a sorprenderos con Alcaraz es un fenómeno perfecto ahora para para cerrar Luis y te dejo tranquilo con la familia y te agradezco de corazón tu tiempo que vale oro el tiempo de las personas vale oro y la información es sagrada yo digo siempre esas cosas espero que te hayas sentido cómodo de verdad de verdad que me he sentido cómodo ha sido muy agradable la conversación he estado como si estuviéramos tú y yo en el salón de mi casa o sea hemos hablado de lo que me apasiona aquí del tenis y sabes que tienes mi teléfono para hablar las veces que tú te interese o que quieras no te quiero dos horas más piden a gente ya sabes cómo están escúchame yo he trabajado con Raúl Pérez Roldán y su hijo el año pasado hizo grandes acusaciones de que le pegaba lo maltrataba salieron a la luz no sé si tú las leíste ¿qué quieres que te diga? quiero que me digas porque he leído de Dokich he leído me ha dicho Mary Pierce hemos visto relaciones afectadas familias destruidas tu hijo fue campeón campeón del mundo porque ganar un gran eslam y campeón es campeón del mundo ¿cómo hicieron ustedes querido Luis para mantener la armonía la paz en la unión en la familia olvídate de los títulos de Roland Garros la parte humana mira yo te voy a hablar de las dos cosas que has planteado de los que de alguna forma sé sé de la relación traumática que han tenido este y no me gusta hablar mucho de mi hijo pero te voy a dar dos pinceladas la primera este es que yo a mi hijo nunca lo traté hijo jugador porque vi que aquello iría mal o sea yo entrábamos a la pista y para mí era igual que otro y como a los otros no les pegaba a los otros no les gritaba y a los otros no les digo pues esto tampoco o sea la segunda cosa que para mí era importante este y que se equivocan prácticamente casi todos los padres estos que nombran es yo no quise nunca vivir de mi hijo mi hijo no iba a ser la solución mía de mi vida y había sido todo en el tenis había sido coach de los jugadores más importantes capitán de Copa Davis y lo iba a seguir haciendo después de mi hijo he puesto entre los 100 primeros a más de 50 chicos por lo tanto este mi hijo era un jugador más cuando estábamos en la pista y cuando estábamos fuera era y es mi amigo por lo tanto este era la manera de poder tratarnos este que no todo fuera al tenis porque de alguna forma no puede ir bien porque si quieres vivir de tu hijo que es casi todos casi todos porque dejan de trabajar en lo que trabajan quieren estar en el palco entonces esto se tiene que mantener el niño tiene que ganar y si no gana esto es un Cristo entonces desde mi punto de vista este es el gran problema no 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 quieren ayudar quieren vivir de y este es el gran error que tienen entonces porque primera si alguna manera es de deshacerlos es lo que tendría que ser que su padre lo miraran y vieran a alguien que se siente orgulloso del jugador ven a un tío que está cabreado todo puto día entonces ¿qué pasa? que ni tiene confianza lo único que tiene ganas es de acabar de jugar al tenis este y no gana y el otro no gana y tendría que poder trabajar no se puede montar la de Dios no existe desde mi punto de vista o sea yo le decía a un padre porque de alguna forma este me está pasando te estás equivocando si quieres que tu hijo o tu hija juegue bien sé padre nada más que padre no quieras ser entrenado porque lo vas a arruinar por lo tanto lo primero que tendría que hacer los padres a todas las edades porque veo animadas este yo muchas veces digo este yo creo que he ayudado mucho mi hijo pero su madre sin su madre yo no hubiera podido tener lo que tuve porque lo iba a buscar al colegio a la una iba a la pista a las tres y estaba otra vez cambiándose y la vista a las seis otra vez el sábado y domingo cuando yo estaba viajando ella iba a los torneos sin esto es imposible ella hacía de madre mientras él jugaba ella leía un libro es que ni lo miraba esto es lo que hay que tener un padre o una madre hacer de padres que esto es bastante importante este es el gran problema sin tener ni puta idea quiere hacer de entrenador es aberrante pero ¿qué pasa si es entrenador profesor como fuiste tú y quiere enseñarle a su hijo? vale si él no consigue separar lo mismo porque ha sido muy hábil la pregunta este es entrenador para mí es lo mismo si quiere ganar no él con su trabajo con el trabajo del hijo vale se pierde y le pide bronca porque no ha ganado va a ser peor ¿dónde está la confianza que le tiene que dar al entrenador? ninguna porque las emociones del padre las emociones del entrenador son más fuertes que lo que tenía que ser o sea en el tablero las emociones son fundamentales porque hay una frase que tengo yo que es la importancia de las emociones en el rendimiento y la satisfacción del jugador si las expectativas las emociones no se controlan o sea el rendimiento baja y la satisfacción acaba siendo nula pero esto es el ABC del entrenador este mes igual que sea un padre normal o un entrenador si el entrenador peor porque yo ya no hablo que tenga razón o no en las correcciones que quiera hacer y hablo de correcciones que es lo más difícil que hay en el tenis o sea saber entrenar saber estas cosas sí saber corregir complicado que es lo que hacen todos no es que no lo he hecho bien es que has fallado aquí es que has fallado allá no ¿dónde está la parte positiva? ¿dónde está la parte en que van a darle valor al otro y que va a sentirse orgulloso de que su padre esté contento? en ningún lado por lo tanto la curva va fatal en cambio si tú las expectativas que tienes las emociones las controlas el rendimiento irá para arriba y la satisfacción más de los dos por lo tanto este tipo de cosas son el primero ABC que tendría que aprender el entrenador si es padre peor porque lo que quieres es que tu hijo sea bueno o al menos no esté insatisfecho y tendrían que aprender a mirarse porque no se miren no se ven yo un día estoy haciendo una una conferencia había un señor que su hijo era un fenómeno pero el padre era un desastre y lo malo es que el padre era buena gente pero lo de padre y cohet lo llevaba fatal entonces en la reunión él me dice yo le hablo bien le hablo bien y no tengo ningún problema y yo le dije bueno estaba delante mío de la mesa y entonces mira usted es un triunfador ¿no? sí 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 empresa esto todo y todo le va bien ¿no? y a su hijo no por eso yo le digo a ver si le doy mi fuerza y esto que no ve que lo apabulla solo mirándole y entonces hice una cosa de la silla me subí a la mesa y le dije pero qué burro eres qué mal lo haces que no que no gritando el otro se acojonó y dije esta es la inversión que tiene su hijo un tío altísimo que le habla fuerte porque usted habla fuerte entonces ¿qué me está diciendo que usted lo está intentando pues si lo está intentando lo está haciendo fatal mírese mírese en un espejo recuerde lo que hace y a ver si esta es la mejor manera de ayudar a su hijo o sea ni lo es bueno a veces usted lo sabe bueno Luis se ha cerrado pero a todo dar bueno quiero nuevamente un brindis agradecerte y por qué por qué brindarías mira yo brindo por el tenis ahora tengo una chica y un chaval que yo creo que puede jugar bien pues esta es mi ilusión porque este pueda volver a hacer intentar ayudar a un jugador a llegar arriba y la segunda es que mi hijo este le gusta el tenis es un fenómeno como coach y de alguna forma me gustaría que él pudiera tener un jugador para poder triunfar también bueno Luis fantástico tenis puro tenis puro que lindo te agradezco bueno ojalá ojalá te deseo lo mejor y bueno sería un placer poder para mí un día entrevistar a Sergi también bueno hombre yo se lo diré porque él le explicaré cómo ha ido y él hablar de tenis le encanta dile que va a ser tratado con mucho respeto y que hay grandes campeones en este canal y que sería un honor tenerlo porque realmente siempre es caballero bueno la gente está muy contenta gracias a todos por haber estado Luis bendiciones felicidades y espero viajar el año próximo Pancho Albariño te dice fenómenos ahí y bueno mucha gente gracias gracias y de verdad fue un enorme enorme placer escucharte yo te tengo que agradecerte que me hayas sentido cómodo aquí este las preguntas han sido muy buenas para poder desarrollar y poner un poco de luz de luz a a a a gente que de alguna forma puede pensar que ha sido una cosa interesante y que cualquier cosa que queráis ya sabes mira todo el mundo gracias 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 así que estamos felices gracias un gran abrazo y ahora por el privado te saludo gracias Luis gracias a todos feliz año y que nos sigan el año por paz y salud ¿no? salud para todos gracias bendiciones adiós hasta la próxima